Música Nos encontramos en Santiago del Teide Hoy día de la ruta familiar, día 1 de febrero En el que Santiago del Teide se viste de gala Con este almendro, con esta floración efímera Que nos brinda la naturaleza Y disfrutar a las familias que se han apuntado En esta ruta guiada del Ayuntamiento Para poder ver esos almendros, disfrutar un día de familia Y desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide Se iremos apostando por este tipo de turismo Un turismo de naturaleza Que nos hace visitar Que nos hace tener tanta gente en esta ruta del almendro Durante este mes de febrero El almendro es un recurso natural Con el que contamos en Santiago del Teide Y la floración del mismo Es una de las primeras que se produce en toda España Por ello en Santiago del Teide Hemos aprovechado este recurso natural Para también generar economía Y desarrollar un programa de actividades Que redunde en el tejido empresarial del municipio Nosotros con esta campaña Del almendro de flor No solo queremos promover el casco Sino además queremos también promover acciones Que repercutan en el comercio Y también en el sector primario Y de ahí que dentro del programa de actividades Hoy desarrollemos la actividad Con la que sería la pasada Que nos creará un bombón Basado en producto Que está en Santiago del Teide Como es la almendra Evidentemente protagonista de esta campaña Pero también contaremos con ese requesón De la que sería la pasada Como decía Y también con la miel Que también es otro de los productos Con los que contamos en el municipio Aparte de estas actividades La semana pasada también desarrollábamos Un taller de repostería También con el chef Que se encuentra en el municipio Con el restaurante Aquas Como es Lucas Maes Y la próxima semana También tendremos aquí Una exhibición de coctelería Con bebida basada también en la almendra Ya que el próximo 12 de febrero Contaremos con ese concurso regional De coctelería Que se desarrollará en la costa del municipio Gracias a todos Y les invitamos a que sigan disfrutando De ese programa Que se desarrollará en Santiago del Teide Hasta el próximo 16 de febrero Hola, soy Marco Antonio Quintero Dueño de que sería la pasada Y esta tarde vamos a elaborar aquí con los niños Un bombón de requesón Almendras y miel Con productos típicos de la zona El requesón lo tenemos De la leche de las cabras Cuando elaboramos el queso El restante es el suero Se hierve Y de ahí sale el requesón Las almendras Que es muy típico aquí en la zona Y la miel de las abejitas Muy rico Para quedar un producto Digamos gourmet Que les va a encantar Y espero que les guste a todos Y yo le digo madre Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo